Rurruuuuua Rupa con la gente de la Justino Maragüey de la Justino Llevaro Gonzalo Ángel Lafeso Gonzalo, rico, que me quede la justino Música Música Veps, campeona Veps, campeona Veps, campeona Veps, campeona Veps, campeona Para hacerte olvidar Baila mi ropa lavada, baila mi ropa lavada La 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 Baila mi ropa lavada, baila mi ropa lavada La 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 Adelina, Gatti Adelina, Gatti Su amor Sola para Erika, Erika Chile Banda Sotosa, Gatti Buena Erika, Gatti Mariana, Mariana, Yuli Tabuca Cesar Chino Mariana, Yuli Chulagari Andrea Erika Soy el perro capital de la mejor Soy la fuerza del calor Soy el cifra que eres la pata La forma más sutil Para sentir unidad Baila mi ropa lavada Baila mi ropa lavada Baila mi ropa lavada Jala, la pelaino Baila mi ropa lavada Baila mi ropa lavada El IPA, IMA, Erika Chile Baila mi rumba Rumba con los reyes de la copia Mi hermano Gonzalo Baila mi rumba A la rumba A la rumba A la rumba Baila mi rumba A la rumba A la rumba Baila mi rumba A la rumba La rumba A la rumba A la rumba Baila mi rumba, la pala, baila mi rumba, la pala Baila mi rumba, la pala, baila mi rumba, la pala Baila mi rumba, la pala, baila mi rumba, la pala Baila mi rumba, la pala Baila mi rumba, la pala, baila mi rumba, la pala Baila mi rumba, la pala, baila mi rumba, la pala Baila mi rumba, la pala, baila mi rumba, la pala Baila mi rumba, la pala, baila mi rumba, la pala Bueno, Mariela, acá te vienes ¿Te acuerdas de los dedos? Si no, si no, si no, si no, después de tiempo, molleja Molleja, la gente que está aquí, la banda Pelahín, la banda, su, su Y no, la historia de Madrid ¿No? 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 Alex, José Corbis Gonzalo, Ever Gonzalo, Ever Gonzalo, Ever ¿Qué es esto? Te hiciste la enciencia ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Incluso nadie! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Incluso nadie! ¡Ven, ven! ¡Flúntate! ¡Encluso nadie! ¡Incluso nadie! Hoy quiero hacernos una pregunta y si no se ha ¿Quiénes son los fieles? ¿Los hombres o las mujeres? No veo a nadie ¿Quiénes son los fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Levánteme la mano a todos los fieles Levánteme la mano a todas las mujeres fieles Todas las mujeres fieles ¿Y quiénes son los chulos? ¿Los hombres o las mujeres? Para eso sí tiene voz Ahí está la clínica Acábate una vez lo de su historia Compia, os mire Acúntame directamente al corazón Y dispara Y dispara Y dispara Mi tío Memo Mi tío Susana Mi tío Memo Se concebe con mi coche ¡Los reggae en la cumbia! ¡Así lo moza, así lo baila! ¡Los reggae en la cumbia! A cada bebé que se soña, no apunta ni derecho a tu corazón Dispárate a la bebé que me roba, seguro que me haría ese color Dispárate a la bebé que me roba, seguro que me haría ese color Dispárate a la bebé que me roba, seguro que me roba, seguro que me haría ese color Dispárate a la bebé que me roba, seguro que me roba, seguro que me haría ese color Dispárate a la bebé que me roba, seguro que me roba, seguro que mejeta ¡Ay, ay, ay! ¡Disparo fríamente! ¡Disparo fríamente aquí es más ropa!